No se sabe cuánto tiempo estas personas tendrán que permanecer en estos albergues, entonces dicen están necesitados también de almohadas, de frazadas, de ropa para niños especialmente. Así es que lo ponemos en pantalla para que usted lo tome en cuenta y haga esas donaciones, esas donaciones que han, bueno, se han dado desde que ocurre esta tragedia y se dieron durante todo el fin de semana. Nos vamos con Alberto Cardón antes de que Alejandro nos muestre también lo que está ocurriendo en las carreteras porque el tránsito está complicado y hay que ser solidarios también y saber qué rutas alternas tomar. Así que, Alberto, nos cuentas del lugar de los hechos esta mañana. Adelante, Alberto. Gracias, Ricardo. Nuevamente nos encontramos ubicados acá en la aldea El Cambray 2, donde en estos precisos momentos me encuentro con los representantes de la Conred, entre ellos Sergio Cabañas, quienes han realizado una reunión por un lapso de 45 minutos, ellos han ingresado al sector donde se está registrando la tragedia. Ellos han ingresado a esta área para verificar si se puede el traslado de los cuerpos de socorro hacia este sector por las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas. Ustedes pueden apreciar a Sergio Cabañas con su equipo especial. Él tiene cuatro días de estar en este sector junto a bomberos voluntarios, bomberos municipales, elementos de la Policía Nacional Civil y elementos de la Cruz Roja Guatemalteca, quienes han realizado una labor titánica en este sector. Sergio, ¿qué información se maneja en estos precisos momentos? ¿Se puede ingresar? ¿Cómo se mantiene el terreno? Sí, muy buenos días. A las cinco y media de la mañana se hizo una evaluación del terreno debido a que la lluvia se presentó en el sector toda la noche. Es más, al momento nos encontramos con lluvia en la parte superior de Santa Catarina Pinula. Esto nos ha dado tres escenarios. Uno, que tenemos el río desplayado con cuatro metros y el cauce que se le había hecho era de dos metros. Otro es que encontramos los agujeros que se perforaron el día de ayer, que son unos 30 con bastante agua. Lo que queremos verificar es si es agua fluvial o es agua del río. La otra situación es que tenemos varios derrumbes pequeños de la corona del cerro y tenemos una fractura en la parte superior que no se encontraba el día de ayer. La otra situación también tenemos 30 fisuras encontradas en todo lo que es el terreno plano de un aproximado de unos 20 centímetros. Esto queremos verificar si es también por las lluvias, por agrietamiento o por asentamiento del terreno. Estábamos por ingresar a eso de las seis y cuarta de la mañana cuando se produjeron otros dos derrumbes del cerro. Entonces se está haciendo la otra verificación para estar seguros y la estrategia es ingresar primero a la maquinaria para ver si hay algún tipo de hundimiento grande y luego ingresar al personal. ¿A qué hora se estaría tomando esta decisión, esta importante decisión, Sergio? Sí, lo más tarde a las ocho de la mañana. Ya tenemos visto ahí que el cuerpo de ingenieros está haciendo la segunda evaluación. ¿Es de sumo riesgo poder ingresar como se mantiene el terreno a esta hora? Sí, también vimos del lado contrario en la otra montaña hay cuatro bajadas grandes de agua encima donde están los rescatistas. La recomendación principalmente a muchas personas que quieran ingresar a esta hora del día, ayudar, ¿cuál es? Sí, ya no estamos dejando de ingresar a nadie, ¿verdad? Definitivamente el día de ayer se trabajó únicamente con entidades de socorro y con poca gente. Hay 20 personas de cada institución haciendo el total de 125 personas. Y tenemos 80 máquinas, las cuales pues perjudica si hay personal trabajando en el área. ¿La radiografía del área? Ahorita la tenemos, como le digo, un poco inestable. Ya tenemos prácticamente un 40% de que se ha removido el material. Ya se han llegado a losas, ya hemos encontrado vehículos el día de ayer. Pues como ustedes vieron, ya tenemos 131 cuerpos recuperados. Esto pues fue el día de ayer que más se pudo recuperar. Y hoy esperamos también tener una labor bastante fuerte y recuperar lo que se pueda. Todavía seguimos nosotros definitivamente y así quisiéramos que fuera de encontrar alguna persona con vida. ¿Ya se cumplen las 72 horas? Eso se cumplió el día de ayer a las 10 y 20 de la noche. Nosotros volvemos a repetir esto. Son normas internacionales que no son rígidas. Nosotros vamos a seguir en la búsqueda hasta donde se pueda. Gracias. Muy amable, Sergio. Muy amable. Como ustedes han escuchado, son las declaraciones de Sergio Cabañas, el representante de la Conred, quien nos está dando a conocer detalle a detalle cuál es la situación que se está viviendo en estos precisos momentos en la aldea Cambrai II, donde se ha dado a conocer que se estará restringiendo el acceso a las personas que quieran colaborar en este sector por el alto riesgo que se corre por las lluvias que han afectado parte del territorio nacional. Los cuerpos de socorro se encuentran a la espera que se dé la orden correspondiente para verificar bien el área y así que los bomberos, policías, Ejército, Cruz Roja, Guatemala, no corran el riesgo. Como repito, solo se permite el acceso a personas que tengan un carnet de color rojo identificados con el carnet de la institución, Ricardo. Nosotros vamos a continuar ubicados en este sector y les estaremos informando detalle a detalle, segundo a segundo, sobre la situación que se está viviendo en esta tragedia en la aldea Cambrai II. Con estas imágenes de mi compañero Edgar Ramírez, yo regreso al Estudio Central. Bueno, muchas gracias. Seguimos ahí el trabajo entonces de esta tarea. Continúan buscando, bueno, las personas con muy pocas probabilidades ya de encontrar a alguien con vida, pero nunca se debe perder la esperanza y sobre todo si nos ponemos en el lugar, en los zapatos de esas personas que todavía tienen esperanza en su corazón de que su familiar pueda aparecer vivo, ¿no? Exacto, la esperanza aún vive, aunque sí hay que aclarar lo que decían las autoridades que nos acompañaron hace unos minutos, que es bastante difícil, especialmente por el tipo de material que estamos hablando, por el tipo de deslizamiento. Y las lluvias que nos están ayudando en lo más mínimo, ¿no? En lo más mínimo, exacto. Entonces, nosotros estamos siempre muy pendientes trasladándole esta información y actualizándole. Recordemos, a las 10 de la mañana, Conred estará ofreciendo otra conferencia de prensa para dar los últimos detalles sobre la tragedia en el Cambray 2. Bueno, ¿y qué pasa, Alejandro, con las calles? Porque es otro tema también el tránsito de esta mañana, desvíos y una situación que colapsa esta mañana muy temprano. Vamos. GG4 presenta. En efecto, Ricardo, sigue complicado el tránsito vehicular en esa zona, la zona de desastre. Estamos hablando de Santa Catarina, Pinula y zonas aledañas. Vean ustedes lo que sucede en la ruta departamental número 53, para que vean lo que está apareciendo en color Corinto. En su pantalla, en este momento, con una máxima de 6 kilómetros por hora, el descenso desde Muchbal no era la mejor ruta en esta mañana para descender de carretera El Salvador hacia la zona 10 en Guatemala. Vean ustedes cómo se ha complicado muchísimo. También sobre la ruta departamental Guatemala 21, lo que está sucediendo con una velocidad muy, muy baja, muy similar. En esta parte superior de la pantalla vemos la zona 3 de Santa Catarina, Pinula, también reportando tránsito vehicular congestionado en este punto superior de la pantalla, para que nuestra cámara nos ayude con eso. Empezamos a acercarnos a la zona de desastre en el Cambray. Recuerden que estamos hablando del Cambray 1 y 2, es en el 2 donde sucedió la tragedia, pero desde la zona del Cambray 1, donde a la altura de los sauces, perdón, debo decir, pues ya empieza a cerrarse completamente el paso para impedir que cualquier vehículo pueda pasar por este lugar. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es otro punto de referencia que tenemos ahí. Lo vemos en esta franja que comparte los colores rosado y blanco para saber cuál es la zona acordonada y la zona completamente restringida para no circular por este punto. La calle Real, el Pilar, es otro punto de referencia. La 20 calle de la zona 10 está siendo afectada y repercute ahí precisamente lo que está sucediendo con el tránsito vehicular. Ahí está Warden Pradera también para que conozcamos, estamos hablando de lo que pasa detrás de esta zona, atrás de Warden Pradera, atrás del Centro Comercial La Pradera, para que ustedes conozcan precisamente el área más congestionada, hasta donde abarca este acordonamiento para impedir el paso de particulares sobre esta zona. Recordemos que esta zona está restringida solo para los cuerpos de socorro, autoridades y personal competente que tienen que trabajar en ese lugar para que veamos lo que está sucediendo con Boulevard. Los próceres, pues sí, repercute también con tránsito vehicular importante a esta zona, importante congestionamiento para que usted lo considere. Es así como lo vemos gracias a la tecnología de LG cuando son las 8 con 1. Continuamos con mucho más de BLM Noticias ahora. LG G4 presentó 8 de la mañana con un minuto, hay que dar vuelta a página porque hay más información. Exacto, tenemos que ir con Lorraine para que nos siga informando lo que pasa a nivel departamental. Adelante. Continuamos hablando de lo que sucede en el interior de nuestro país y colocamos en pantalla esta portada que nos traslada hacia el occidente con el Quetzalteco para conocer la información que tienen para nosotros hoy. Mueren 8 quetzaltecos en el Cambray 2, contabilizaban 131 fallecidos en Alud, velados en la zona 10 de Xela. Hoy serán inhumados estos 8 quetzaltecos que lastimosamente murieron en el Cambray 2. Piloto fallece en ataque, dos niños de 9 y 13 años resultan heridos en zona 9 de la ciudad. Altense, entre otras noticias, 450 mil quetzales en pérdidas deja incendio en el negocio de la zona 3, donde en el departamento también de Quetzaltenango. Y hablando de noticias departamentales, un hombre falleció luego de que cuatro trabajadores quedaron soterrados en medio de los trabajos de un drenaje en la zona 2 de San Pedro Zacatepeque, en San Marcos. Lamentablemente, por el peso del lodo, uno falleció. El hecho ocurrió presuntamente por la humedad acumulada en la tierra a consecuencia de las lluvias de los últimos días. Los cuatro trabajaban en un proyecto municipal. Solo tres fueron rescatados con vida, sin embargo, fueron trasladados a centros asistenciales debido a que presentaban golpes y heridas, por lo que ahora están recluidos en el Hospital Nacional de San Marcos. El fallecido, un hombre de 38 años, laboraba como agente de la Policía Nacional Civil, sin embargo, se unió aprovechando su día de descanso a los trabajos de excavación del drenaje, donde lamentablemente falleció. Información departamental que compartimos con ustedes y es de esta manera como concluimos nosotros las noticias de lo que sucede en el interior de nuestro país. Vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos 8 con 3 minutos. Vamos a seguir luego de la pausa con otros temas relevantes también del país. Regresemos con mucho más en BLM Noticias. A regresar la información cuando volvamos. Más temas importantes. Por segundo día consecutivo, una brigada de rescatistas mexicanos siguen en apoyo a las labores de rescate. lo que nosotran los derechos de los que va a casar. vamos a ir a la metrics ¡Gracias!